¡Suscríbete al canal! Sí, mi amor. Ahora, ¿con qué pendejas me vas a salir? Mi amor, eres grandota, grandota como una casa. Y las niñas grandotas se comen todo el desayuno. Eso no me lo esperaba. Así que a comer, que tú y tu mamá se tienen que ir a la escuela y yo tengo que ir a trabajar. ¿Sabes algo, mamá? ¿Sabes? Yo ya soy grandototota. Sí, grande, grande, grandota. Y ahí en la primaria vas a aprender muchísimo, vas a ver, te va a encantar. Sí. Ándale, ya termina de desayunar, porque después te vas a tener que ir a lavar los dientes y después tenemos que terminar de recoger tus cosas y después nos vamos a poder ir a la escuela. Estás muy emocionada, ¿verdad? Claro, es que hoy es tu primer día de clases. Y vas a ver, ahí vas a conocer a nuevos amiguitos y a tu nueva maestra. Y no te preocupes, seguro tu nueva maestra te va a caer muy bien, te va a caer mejor que la de Kinder, vas a ver. Mira, mujer. Y tú come con calma, ¿sí? Dios mío. María y tú son iguales. Hablan mucho. Pues sí, hablamos porque podemos hablar, porque tenemos muchas cosas que decir, ¿verdad, mi amor? Es mucho mejor tener algo que decir, estar ahí callado, y ser, no sé, una planta, el mueble que está ahí. A ver, una... Bueno, ya, ya, ya entendí, ya entendí. Sí, 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 sí. ¿A dónde iré a trabajar? Tú pásala lindo hoy. ¿Quito? Claro que la vas a pasar lindo, sí te voy a ir muy bien. Me voy, amor. Sí. Que te vaya muy bien. Yate, linda. Ándale, apúrale. Bonita mochila. Adelante, mi amor. Nos vemos. Señora, disculpe. ¿Sí? Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Elena, la mamá de María. Esa soy yo. Ay, hola, María. Yo soy Diana, la maestra Diana y directora de la escuela. Ay, señora directora, a mí me da mucho gusto otra vez. Qué placer conocerla, ¿eh? Qué gusto. Yo todo el camino que veníamos para acá venía preguntándome cómo ir a ser la directora de la escuela. Joven, mayor, incluso, pues, ya ve que los directores luego son como de la tercera edad. Pero no, mira, eso está bien. Muchas gracias. Pásale, María, pásale y conoce a tus nuevos amiguitos. Ven, ven, ven acá, tu beso. En nombre del padre, el hijo, tu santo. Órale, vámonos a jugar. Déjese que en el kinder, el primer día, me lloró. Pero ya después era ella la que me exigía que nos fuéramos a la escuela con sus amiguitos. Hoy en la mañana se despertó tempranísimo antes de que sonara el despertador y nos despertó a mi marido y a mí. Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya me quiero ir a la escuela. Bueno, no paro hasta que ya veníamos camino para acá. ¿Ustedes creen? Ay, qué bueno que le guste el estudio. Aquí María se va a sentir muy bien, ¿eh? Y esa felicidad no se le borrará de su rostro. Usted váyase tranquila, que María se queda segura en esta escuela. Todos los días me va a ver aquí, ¿eh? Porque personalmente recibo a los niños y personalmente a la salida se los doy a sus papás. Así que por aquí nos veremos todos los días, señora. Ay, muchas gracias. Pero no me digas señora, dígame Elena. Digo, así ya, en confianza. Elena. Nos vamos a estar viendo todos los días, así que pues más fácil, ¿no? Bueno, ya la voy a dejar porque seguramente ya va a estar aquí. Mucho gusto, me da muy bien, hasta luego. Adiós Elena. ¡Sáquenme a la verga de aquí, hijos de su chica, padre! Salió volando un... ¡Hola, yo soy María! ¡Hola, yo soy Sofía! ¡Hola, yo soy María! ¡Hola, yo soy María! ¡Hola, yo soy María! ¡Hola, yo soy María! ¡Hola, yo soy Ariadna! ¡Hola, yo soy María! ¡Hola, yo soy María! ¡Hola, yo soy María! ¡Soy Jiria! ¡Hola, yo soy María! Yo soy Lorenzo. ¡Hola, yo soy María! Ya sé, se lo has dicho a todos. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Pedrito. No te vayas a sentar cerca de mí. No te quiero cerca. ¡Vete! ¡Silencio! ¡Vamos a sus lugares! ¡Lugar de papas! ¿Y tú qué haces parada? ¡Me ganaron mi lugar! ¡Pues búscate otro! ¡Mira, hay algún lugar! ¡Siéntate! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Hijo de su chica madre! ¡Yo soy su maestra Elisa! ¡Hola, maestra! Yo soy María y me da gusto que usted sea mi maestra. Muy bien. Bueno, pues a mí me gusta que mis alumnos hagan la tarea. A mí me gusta hacer la tarea, maestra. ¡Qué bien! También me gusta que mis alumnos sean ordenados, disciplinados, que sean muy bien portados y que vengan bien bañados. Yo siempre me baño antes de venir a la escuela, maestra. Muy bien. Pero ya que mis alumnos se porten muy bien. Yo siempre me porto bien, maestra. Mi mamá me dice algo o mi abuela y yo siempre les hago caso. ¡Siempre! ¡Qué bien! Pero ya cállate, niña. Y siéntate. Y cuando digo silencio, significa silencio. ¿Entendieron? ¡Sí, maestra! Saquen su libreta, por favor. María, hazme un resumen chiquitito de cómo te fue en tu primer día de escuela. Tu primer día de clases. Es que la maestra me gritó y me cayó. ¡Qué barbaridad! Esa maestra no tuvo ni por qué gritarte ni por qué callarte. Algo tuvo que hacer María para que la maestra la callara, mujer. Los maestros están para cuidar y educar a nuestros hijos cuando están en la escuela. Y ellos son la autoridad en ese momento. O sea, sí. Pero no debió gritarle. Hay formas, hay maneras. Hija, ya no estás en el kinder. ¿Te acuerdas? Ya estás grandota. Antes sí ibas, jugabas y aprendías jugando. Y ahora estás en la primaria y es otra cosa. Así que debes comenzar a prestar atención cuando la maestra te pida silencio. Sí, papá. Porque ya te conozco. Platicas mucho y tienes mucha energía. Sí, papá. Tengo mucha energía. ¿A quién sacaría lo platicador? Definitivamente a mí, no. Pero déjame, te digo algo, Aldo. Cuando un niño es callado, sabes que puede tener consecuencias después. En el futuro. Cuando sea grande. Pueden inhibir su esencia, su forma de ser. Me estaba platicando Martita, la de la farmacia, ¿sí te acuerdas? Bueno, Martita tiene un sobrino que resulta que era la misma situación. Desde chiquito, cállate. Desde chiquito, quédate quieto. Quédate, ponte ahí, que no sé qué. ¿Qué crees? Llegó a la preparatoria. Yo, obviamente, ya tenía miedo. ¡Hola! Hola, hola, ya llegué. Hola, abue. Bien, pásale, pásale. Hola, mi niña preciosa. ¿Cómo está usted? Mira lo que traje. Mira, mi amor, ¿qué te traje? Galletas de mantequilla con chispas de chocolate. Que yo misma horneé para mi nieta consentida, porque hoy fue su primer día de clases, ¿verdad? Sí, a mí me gustan mucho las galletas que haces, abue. Ay, pues cómetelas, mi amor. Para eso son. Ay, a mí también me encantaban las galletas que hacías. ¿Cómo que te encantaban? Bueno, me gustan, ¿eh? Ah, pues cómete una mija. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Sabes algo, abue? Hoy conocí a mis nuevos amiguitos y ya quiero ir mañana a la escuela para jugar con ellos. Ay, qué bueno, mi vida. Qué padre. Oye, ya fui a ver lo de las clases de catecismo para tu primera comunión. Ay, qué bueno. Ya quiero ir porque ya quiero comer pastel, chocolate, atoles. Y vas a ver el pretexto para reunirnos toda la familia que hace mucho no nos veía. Bueno, y lo principal para que María conozca más a Dios. Sí, ya lo quiero conocer. Y en cuanto sea la fiesta, voy a invitar a todos mis amiguitos. Oye, suegrán, sí te quedas con nosotros, ¿verdad? Ay, pues sí, mija, sí, sí, vengo a quedarme unos días con ustedes. Porque, a ver, ¿qué hago sola en mi casa? Nada. ¿Verdad? Mejor aquí con ustedes. Las veo, las apapacho y me las poniendo. Ya, abuela, abuela, abuela. ¿Qué pasó? No me vayas a dejar toda babosa. Me estás diciendo babosa. A mí me acaba de decir babosa esta niña, entonces yo me voy a poner caballera. Mira, suegra, y esta es la escuela, ¿te gusta? Sí, sí, está bonita, me gusta. Desde que la vi, le dije a Aldo, es que esta tiene que ser la primaria. Hola, buenos días. Hola, María. Bienvenida a tu escuela, adelante. Oiganme, señorita. María, ven acá. No, bueno, nada más cómo anda dando besos. Abuela. Padre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Adiós, mi hombre. Adiós. Ay, lo bueno que María rápido se acopla. No tiene problemas de comunicación ni de hacer amigos. Ay, no, hombre, en eso es igualita a mí. Muy sociable, en todo. Nunca he batallado para hacer amigos. Mire, le presento a mi suegra, Jacaranda. Jacaranda, ella es la directora. ¿Qué pasa con todo punto? Eso. Chao. Caballo. E,합니다. Acontece. Acontece. As